Bienvenidos a Amnesia Machine for Pigs Vamos, vamos a ver si terminamos Me chata mal, me esclaviza Así funcionan las cosas, man Bien ¿Qué es esto? Una zona bugueada Mejor la guiada No, pero que me tome Ya estoy como el camionero así La droga, ¿no? Son piñatas Mantas, por favor No soy más malo que tú Nosotros vimos la misma cosa Para salvar a la humanidad Los arreglándolos de sus dolorosas, estúpidas Los arreglándolos Va, qué mono Hay gente ahí No son los niños No son los niños No son los niños Esa es la visión que compartimos Todo lo que hemos construido Para evitar este sueño Tú y yo Los niños son los niños Me parecía que éste había matado a los hijos Me parecía que éste había matado a los hijos No entiendo por qué nunca se acuerdan de lo que hacen estos guasos No entiendo por qué nunca se acuerdan de lo que hacen estos guasos ¿Quién es el que me está hablando? No son los niños que están ahí Oh, está ahí al lado del cerdo Bueno, supuestamente Bueno, supuestamente vos lo mataste para salvarlo de la pesadilla del próximo siglo Lo cual tiene lógica Porque estamos en el siglo XXI y es una porquería Bueno Bueno, terminó la... ¿Viste esos paseos de terror? Esa grito ¿Qué carajo? ¡Vete rápido! ¡No me gusta! ¡Vate que es el cerdo del otro lado! ¡Vale, ruedita! Hay un joven que también... En el celda se abrían las puertas a hacer girapas ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Qué grande! ¡Papá! No dijo nada ¡HUH! Me he quedado muy profundo en la madera y la cadena Y me he llenado mis lujas con gas de maestros Con gas... ¡I ve iki hermanos falle... ¡P Nuo uso la barra ¡Gracias! Me gusta mucho ponerle ese lado fuera de la realidad, fantasioso ¿Sabes por qué puede ser que haya perdido la memoria? Por la enfermedad de México Por favor, Manda Snow... ...por tus hijos No, me metió la cara de cerdo ¿Vos vamos a jugar ahí en el carrerito? ¡Oh! ¡Ok! ¿Qué carajo es esto? ¿Puedes tocar? ¡Ok! ¡Espileptico! ¡Ok! ¡Espileptico! ¿Estás fan de epilepsia o no ven esto? ¿Qué pasó recién? ¡Espileptico! 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 Era un fantasma de los niños, a ver nada. 1828. Ok. Vídeo corto trae. Bien. Che, no tiene música, Espiral. Pará, pará. Está poniendo ahí en el... Ves, tenía que poner la maquinita esa. Estos son los que lo han hecho posible con su delente. El tipo fue a México. ¿Para qué ha vivido México? No me acuerdo. Fue a México. Fue a México, eso sí. Llevo a los hijos y se ve que tuvo una predicción de algo eso de cómo iba a ser el próximo siglo, o sea, 1900. Se drogó. No, se ve que se enfermó allá, o no sé, estaba más de la cabeza el tipo. Y los mató. Sí. Y después se amaneció con lo que lo había hecho. Y hizo, e hizo esta máquina para matar humanos en vez de matar cerdos, porque nosotros lo veíamos como inocentes y como niños, y que eran los ricos del alimento a los cerdos. O sea, el tipo estaba desquiciado. Los ciudadanos debían de Londres por Michael. Los niños y los niños han sido cosas de... Ah, mirá, te expliqué a cada uno lo que hizo. Vamos a disfrutar de esta música. Este es un juego menos. Queda Justine que alguien. No me refriés con excremento que yo ve sobre mi alma. Ey, loco. Y por favor. Estuve haciendo la traducción tres días, loco. Es que justo cuando quería grabarlo, no estaba, entonces... No, me la suda. Vos sabés lo que pasa. Pero como hay que grabar todo eso y hay que pasar a la primera, porque si no saben, Justine, si morés una vez, tenés que volver a empezar todo nuevo. No importa qué tal no vas a hacer eso. Y bueno, creo que ya... ¿Cuánto van a tardar estas cosas? Lo suficiente para mostrarte todos los juegos. Hablemos. When I was a lady. Es el tema, este. Ahí están. Maten a esos que son los que cantan mal. Esos de ahí arriba. Pero es como si estuvieran cantando en un bar. Qué temazo. Lo voy a poner para el ring, tal. Bien. Y los grandes masas desconocidas de forraje por cielo que gritaron para nosotros. Es Leon Trotsky. Es Leon... T. Kennedy. T. Kennedy. Bueno, no, me parece que me gustó más el otro, Amnesia. Ah, somos dos. O sea, está bueno meter cuando meten niños y meten asesinatos como que a una persona le llega. No, 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 no. Cuando te meten un cerdo eléctrico que te persigue en una pantalla que te apareció de la nada, eso te impacta. Fue la única parte de miedo, ¿eh? Es una mierda esa parte. Y la vamos a volver a pasar para que hagamos un blooper. No. No. Repetí la que ya pasó y listo. ¿Qué le pasó a esto? Se buvió para nosotros. Hace clic, a ver. Clic. Ahí está. No, nada. Ya. Se acabó. Después nos saca custom story y todas esas cosas. Muy bien, terminamos con Amnesia, queda Justine y ya terminaríamos con todos los Amnesia y después queda Penumbra, que son tres partes de Penumbra. Y a ver si lo grabamos. No, seguramente sí. Bien, terminamos. Espero les haya gustado Amnesia. Nos vemos. Chao.